Venimos aquí con el señor cura Enrique de Santa María del Valle. Nos va a platicar de la historia de este templo dedicado a los mártires cristeros y particularmente a un personaje que fue muy importante en la cristera. Nos referimos a Victoriano Ramírez, el 14. Así de los nombres que están escritos sobre estas piedras, eran los personajes más importantes de la cristera. Empezando con... Corosieta, Enrique Corosieta. Enrique Corosieta. Pues sí, un personaje que tenemos mucho que aprender de él. Pero la idea de Lalo a mí se parece fabulosa, que muchos nombres no nos lo sabemos y que poco a poco van marcando en nuestra conciencia quién fue y quién fue. Y ya nos vamos preguntando quién fue ese personaje, qué hizo y cuál fue su papel dentro de la cristera. En un futuro, ya cuando se hace esto, un poquito más numerosa las visitas, podemos ser como un andador visitando todos los nombres de todos los personajes. Dando la explicación. O un andador rozando el rosario. También. Perdón, 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 que no veníamos. Ahorita no tenemos ningún proyecto, o maduramos ningún proyecto, aunque hay muchos por delante, de cómo se utilizará esta capilla. Entre ellas es, por ejemplo, un retiro espiritual, donde todo el día estaríamos aquí, le traeríamos de comer a las personas y ya por la tarde nos iríamos. Aquí nos va a mostrar el señor cura Enrique y nuestro amigo Lalo, ya lo que es la capilla o el templo dedicado a los mártires de la cristera. El santo que tiene que iluminar nuestra vida. Eso. Y por eso es nada menos que de Orozco Jiménez. Ah, sí, sí. Del obispo. Del obispo. ¿Qué personajes aparte, obviamente, de la Virgen? A ver, sígale. A ver. Es San Sabás Reyes, a la izquierda, arriba. Este, Toribio. Toribio. San Pedro Esqueda y San Julio Álvarez y la patrona son los personajes más cercanos aquí a Llora. Sí. Y su hijo es Cristo. El de arriba es Victoriano Ramírez, el 14. Don Nicho Vázquez, abuelito del señor cura. Ah, su abuelito. Y Borrostieta, general, jefe del Ejército Libertador. Del Ejército Libertador de los Cristos. Tú, Lalo. José Sánchez del Río, de Zaguayo. ¿Qué edad tendría cuando lo martirizaron? Tenía 14 años. 14 años. Casi como Carlos, el de Italia. 15. El día que nos donaron este pedazo allí de tierra, venía el señor obispo Polo. Polo, como no. Sí, Polo, como no. Y se terminó la misa y a la hora de la comida, necesito 10 personas, 10 hombres. Bien comidos. Bien comidos. Arrímense. De las de la... Juan de Arco. Sí, Juan de Arco. De la liga. Los nombres de las mujeres no se me graban. De nadie ya. Y usted me comiera mi papá. Como era... Más paredes. Más paredes. Más paredes. ¿Qué vistas hace aquí? ¿Qué vistas hace aquí? ¿Qué vistas hace aquí? Ahí está la... Ay, déjame. Mira. Es sabroso entre el aire, ¿eh? ¿Por aquí si quieres tú? Es la pila esta de piedras. No quiero saber cuántas toneladas hay de piedra y para... De hecho, el templo, pues se construyó sobre un montón de piedras, ¿verdad? Sí, sobre rocas. Monte Alto, perdón. Ah, Monte Alto. Monte Alto. De aquí para allá se ve. Ese es el cerro del carretero, un poquito más para allá. Donde vino Pedroza a decirle a Victoriano que él ya no era nada. Que le dejaba de los ochenta que tenía la madre, le dejaba dos soldados. Ese es ahí donde vinieron a quitarle los poderes a Victoriano. El poder a Victoriano. Ese es el cerro del carretero. Del carretero. Del carretero, sí. Ahí está San Julián Lolo enseguida. De Santa María del Valle. De Santa María del Valle. Antes de Santa María de la Paz. Le cambiaron en el... Pues qué vista, ¿eh? Aquí para allá está la hacienda de Guadalupe. Antes Rancho el Joconoistle. El Joconoistle, sí, sí. Ahí nació mi papá. Ah, sí. De la hacienda de Guadalupe. ¿Qué será de don... Pantaleón. Pantaleón Orozco. Mi abuelo, paterno, trabajó para don Pantaleón. Era el encargado de la taberna. Son columnas napoleónicas. Que si tú te das cuenta, en el Vaticano existen. Allí en el... Donde el Santo Padre preside. Tiene dos sentidos. Es el gobierno napoleónico. Que lucha y que lucha. Precisamente para defender nuestra fe. Y al mismo tiempo, estamos dentro de la iglesia. Dentro del Vaticano. Donde queremos que el reino de los cielos crezca. Y por eso esas columnas napoleónicas. Que es como una espiral hacia arriba. Una espiral hacia el cielo. Donde tenemos que luchar. Dar muchas vueltas para poder conquistar el cielo.